Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Además, hemos tenido la SL1 de Colón Que ha sido increíble Y también el evento femenino De este fin de semana en la Dreamhack Así que vamos a tener un montón de clipazos Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Las go! Y vamos allá con esta primera sección De las 10 mejores jugadas de la semana Y empezamos con un A-Stay device Vamos a verlo Como he tenido tanto viaje Y no he podido ver tanto como me gustaría Este evento, eso sí, vi la final enterita Ya que el domingo ya estaba en mi casa Aquí tenemos a device Con un 12-22 Fijaros como retrocede y como cambia el posicionamiento ¡Eso! ¡Uuuuh! Hostia, es el último clip ¡Uf! ¡Muy bueno! Para los AVPs que estén viendo este vídeo Fijaros como se ha movido Constantemente cambiando el posicionamiento Exacto, eso le ha dado la ronda Siguiente clip El tiro de la desesperación Vamos a verlo Vale Hay que matar primero Siete segundos Supongo que se referirá a eso No le queda nada ¡Ja! No, no me lo creo ¡No me lo creo! Esa risa es falsa ¿Cómo puede salirle eso, tío? Madre del amor hermoso Siguiente clip 4K de Nitro Madre del amor hermoso Creo que me hubieran pillado si me hubieran matado a mí Así Así ¡Parece a Colate, dale! El segundo El de larga ¡Ay, qué paseteo más fácil! Va a dar de banana Estoy escuchando al de larga Muy buena Nitro Madre mía, Liquid ¿Cómo están, eh? Van volando Siguiente clip Ninja nada más Empezar la partida ¿What? Vamos a ver Ninja nada más Empezar la partida A ver Mira el uno inside Estoy viendo el minimapa ¿El tío planta en su cara? No te creo Pero vamos ¿En serio? ¿Y todos estaban en site Y no han oído nada? Hostias, este es de lo más rando Que hemos visto en mucho tiempo, eh Pero en muchísimo tiempo Siguiente clip Simple 200 de Q Vamos a ver cómo lo hace Simple Le echan de main Toma la posición Vale No le ve Por tirarle el humo Por tirarle el humo Entre la que le ha metido Por este tipo de cosas Es el mejor jugador del mundo Por un puto humo avanzado En fin Siguiente clip de Juliano Aquí tenemos una de las chicas Que ha competido este fin de semana De hecho que ha ganado ¿What? Se ha hecho Vale, vale Espérate Acabas ya porque es un 4K Vamos a ver lo he repetido ¿No? Fijaros Drep baja Para ver Estas echadas de para atrás Madre del amor hermoso Por cierto Han ganado el equipo de Shintas Enhorabuena Vamos a ver el 4K de Tissian Con la Deagle Contra mate in Brasil Que por cierto Colser ha pedido irse Mucha gente apunta Que va a ir a face Vamos a ver ¿Vosotros qué pensáis? Vale Esta es la doble Y que pena que Damsen se haya hecho al quinto Porque lo tenía a huevísimo Siguiente clip Otro clip de la Deagle Dice que es muy buen ace Vamos a verlo A ver si es verdad Mata primero Viali Al segundo Con SP hace flip No de momento está haciendo cojonudo el clipe Al tercero el de Conector Al cuarto Ahí con la spameada Y al quinto Qué lástima que al cuarto Lo haya matado spameando Pero ha sido un clipazo No lo podamos engañar Y ahora vamos con el siguiente clip Y volvemos al competitivo clip De Zaygu Que ya lo vemos matar al primero Muy rápido ¿Sabe que tiene ahí a uno? Ah que esto era un uno para cuatro Al loro Le va con pistola Porque sabe que se ha tocado Le acaba de pegar La grana subida Puta animal Ese smoke es buenísimo ¿Quién es mejor para vosotros actualmente? ¿Simple o Zaygu? Para mí es tan tan a la par O sea Tanto Vitality como Navi Depende de estos jugadores Porque son tan tan buenos Y le están cantando Que es una locura Y último clip 4K con la Max 7 Vamos a verlo La spameada de su vida A través del humo Parece que no mata a nadie Vamos a ver Qué es lo que pasa Pega el salto El primero Mata al que estaba plantando Supongo que seguirá saltando No Joder Macho ¿Por qué a mí No me salen estas cosas? Ah no Que es un Ace Ah no No es un Ace Digo Coño Que pone a 4K Digo Se lo va a hacer Yo después cojo la Max 7 Y no mato Pero vamos A nadie En fin chicos y chicas Ahora vamos A la segunda sección Y ahora vamos A la segunda sección Vamos a ver Con qué nos sorprenden Los jugadores Y vamos a ver Con este clip Que pone Zaygu 200 Nitro 400 Vamos a ver Qué es lo que pasa Vale Zaygu al parecer Está cortando rotación Para el de 10 pounds ¡Qué listo ese hijo de puta! Bueno Esto no sé Si lo sabíais Apuntároslo Que no os pueden ver Si hacéis eso Maravilloso Nitro Increíble Siguiente clip Cómo ayudar al amigo A conseguir un Ace ¿Vale? Bueno De hecho Ya se ha hecho El 4K El compañero Y aquí le estará diciendo Sígueme Te ayudo Y se pone a disparar ¿Cuántos de vosotros Habéis hecho esto? Decídmelo por favor En los comentarios Por vuestros amigos Este tío Tiene un corazón Tan grande Que no le cabe En el pecho Bravo Es que de aquí Te aplaudo Madre mía Así se regala un Ace Tercer clip He pegado un cuchillo random Saltando a través del humo Y mira lo que ha pasado Aunque siempre que me río Hostia que random tú Madre mía Qué hermoso Y último clip Cómo usar granadas Vamos a verlo Hostias tú 1500 dólares de gratis La típica persona Que se pone ahí Para matar por lo menos a uno No le mata Le falla Todas las balas De la USP En fin Maravilloso clip Para despedirnos Porque Aquí ha pasado De todo Y bueno chicos y chicas Espero de corazón Que hayáis disfrutado Decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestro clip favorito Y nos vemos Mañana con más Un saludo Hasta la próxima Chau 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 Chau